Un misil de crucero ruso KH-101 esquiva varios misiles de la OTAN antes de dar en el blanco. Aparecen imágenes de un astuto misil de crucero ruso KH-101 alcanzando un objetivo en Kiev. Ha aparecido un vídeo de un ataque contra un objetivo en Kiev con un misil de crucero KH-101 modernizado capaz de confundir a los sistemas de defensa antiaérea. Las imágenes muestran al misil en vuelo lanzando varias veces trampas térmicas. Después impacta contra el objetivo y en el cielo se ve un resplandor de explosión. La nueva versión del misil fue vista por primera vez a finales de 2023 durante un ataque a la planta blindada del BIF. Según explica el canal Russian Arms, se trata de un misil de crucero KH-101 modernizado que por primera vez en la práctica mundial dispara trampas infrarrojas en el tramo terminal de la trayectoria. De este modo desbarata el guiado de los misiles antiaéreos occidentales AIM-132 Asraam y Iris TSLS. Recordemos que el 23 de enero, según los informes de Crónica Militar, las fuerzas aéreas rusas lanzaron un ataque masivo con misiles contra Kiev y otras regiones de Ucrania. Se han publicado imágenes del misil de crucero KH-101 con el sistema L-504 sobrevolando Kiev. Se han publicado imágenes de un misil ruso KH-101 con el sistema de disparo de trampas L-504. Las imágenes muestran al misil de crucero KH-101 disparando trampas térmicas diseñadas para contrarrestar los sistemas de defensa antiaérea en el tramo final de la trayectoria hacia el objetivo. La Fuerza Aérea de Rusia ha empezado a utilizar recientemente misiles de crucero KH-101 modernizados y equipados con trampas térmicas para atacar objetivos militares en Ucrania. Cuando el misil entra en una zona de defensa aérea enemiga activa y se aproxima a su objetivo, comienza a disparar cuatro trampas térmicas a la vez. En total, el KH-101 mejorado es capaz de disparar seis trampas térmicas. Además del módulo Trampa Térmica L-504 desarrollado por el Instituto de Investigación ECRAN, con sede en Samara, la versión modernizada del misil de crucero KH-101 está equipada con el sistema óptico de corrección de trayectoria Oblex-Q, basado en imágenes de satélite, y con un módulo de alerta de irradiación por radar. Tradicionalmente, la parte ucraniana ha afirmado haber derribado todos los misiles de crucero KH-101 disparados desde bombarderos estratégicos rusos Tu-95MS, pero numerosas imágenes filtradas, incluidas imágenes de ataques exitosos contra objetivos, sugieren lo contrario. Al mismo tiempo, en un contexto de escasez de munición para los sistemas de defensa antiaérea de la parte ucraniana, el porcentaje de misiles y drones kamikazes derribados sigue disminuyendo constantemente.